Tutoriales de Moodle avanzado destinado a docentes. En este video veremos cómo utilizar Padlet. Primero, veremos de qué se trata. Padlet es una pizarra colaborativa online donde se pueden guardar y compartir diferentes contenidos multimedia. Por ejemplo, se puede guardar un texto, videos o audios. Además, los participantes pueden dar su opinión acerca del tema que se está trabajando. Se puede ingresar desde la computadora o desde cualquier dispositivo móvil, sea una tablet o un celular. ¿Cómo trabajar con Padlet? Padlet. Si vamos a utilizar la herramienta con el rol de profesor, es conveniente registrarse. Lo podemos hacer desde una cuenta de Google, de Microsoft, de Apple o simplemente registrarse al entorno de Padlet. Si vamos a interactuar con el rol de estudiante o participante, no hace falta registrarse. Solo con el código URL podemos ingresar y realizar los aportes que creamos convenientes. Ingresamos con el rol de profesor desde una cuenta de Google. Aquí tenemos la interfaz de Padlet donde tenemos trabajos creados como ejemplos, en donde al finalizar una clase como docente podemos dejar una pizarra abierta para los estudiantes y que puedan comentar si tienen dudas respecto a lo que se dio en clase. En este otro ejemplo, en esta pizarra, invitamos a profesionales al aula para saber si los contenidos que están por aprender los estudiantes son útiles para su vida profesional. En este caso, vemos si el procesador de texto es útil para un ingeniero agrónomo. Si miramos aquí, diferentes ingenieros agrónomos estuvieron participando en nuestro aula de una forma online. ¿Cómo creamos una pizarra de Padlet? Hacemos clic en Hacer un Padlet. Aquí nos da diferentes diseños de espacios. Por ejemplo, un muro, un lienzo, una lista. Seleccionamos el más acorde a nuestra disciplina. En este caso, vamos a elegir el que es más tradicional que es un muro. A la derecha, nos darán la bienvenida y vamos a poder editar el muro. Primero agregamos un título. Luego, podemos agregar una descripción. Podemos poner un ícono. Podemos agregar una dirección URL y cambiar el código por una palabra fácil de recordar. Además, configuramos el fondo de pantalla. Con colores sólidos, degradados, texturas o fotos. Podemos trabajar con diferentes tipos de fuentes. Podemos configurar los comentarios. Permitir que los visitantes comenten puede ser importante. Y agregar reacciones similares a lo que sucede en las redes sociales. Por ejemplo, me gusta o votar. Se pueden filtrar esos comentarios. Es decir, que el moderador apruebe o no esos comentarios o filtrar el comentario si hay contenidos inadecuados. Tocamos en Siguiente y listo. Ahora podemos comenzar a trabajar con nuestra pizarra de Padlet. Para compartir nuestra pizarra digital, hacemos clic en Compartir y configuramos la privacidad. Por ejemplo, si queremos poner una contraseña, agregamos TIC 2020 y luego configuramos los permisos de los visitantes. Pueden leer, pueden escribir y pueden editar. Hacemos clic en Guardar. Si vamos a compartir nuestra pizarra de Padlet, lo podemos hacer por medio de un enlace, un código QR, insertarlo en un blog o página web, enviarlo por correo electrónico, compartirlo por diferentes redes sociales o compartirlo en nuestra aula virtual de Google Classroom. En el caso del aula de Moodle, copiamos el enlace o lo insertamos. Si nuestros estudiantes o participantes desean comentar o participar, simplemente deberán realizar clic en el ícono Más. Allí pueden agregar su título, descripción y hasta adjuntar videos, imágenes o sitios web. Por último, es necesario aclarar que todas las modificaciones que realizamos en nuestra pizarra digital se guardan de forma automática. De esta manera, vimos cómo configurar nuestra pizarra digital para trabajar con los estudiantes o colegas. ¡Gracias!